La pena y la que no es pena La pena y la que no es pena La pena y la que no es pena Todo es pena para mí Ayer lloraba por verte, llorona Hoy, quiero porque te vi Ayer lloraba por verte, llorona Hoy, quiero porque te vi Ay de mí llorona, llorona, llorona de azul celeste Ay de mí llorona, llorona, llorona de azul celeste Y aunque te cuida te cueste llorona, no me caeré en el cielo Y aunque la vida te cueste llorona, no me caeré en el cielo No me caeré en el cielo, llorona de azul celeste Ay de mí llorona, 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 llorona de azul celeste